Hola, bienvenido a otro nuevo vídeo. Aquí íbamos a visitar la famosa falla de Punta Huétalva, que esta fue la falla donde hubo el terremoto del 7 de enero del 2020. Una falla donde empieza en el valle de Boquerón y termina en Guaniquilla. Eso sí, estos días pasó un temblor el 22 de enero del 2023. Muchos pensaron que eran parte de la secuencia, pero no lo eran. Esta falla de este pasado temblor está al norte de ella, empieza en Mayagüez y termina en Guayanilla. En este vídeo íbamos a visitar diferentes partes de la falla Punta Huétalva, entre la Aja y Huétalva, donde íbamos a ir visitar el epicentro de estos temblores del pasado 2020. Por eso les digo, espero que les guste este vídeo y aprendan mucho sobre la simbología de Puerto Rico y sus fallas. La segunda parada en la parguera, la primera parada fue en Cabo Rojo. Aquí podemos ver una estructura donde hay varias fallas, pero él nos iba a enseñar el lateral o bic. Este vídeo enseña lo que es un lateral o bic. ¡Gracias! 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 Aquí estamos en el second stop, que es Punta Papayos en la parguera de Lajas, donde aquí también íbamos a ver un lateral oblique fault. Me pueden ver caminando que iba a ir al alcantilado ese donde hay estructura de fallas, pero van a ver lo que pasó conmigo. Lo que sea que estaba diciendo no se escucha, pero voy a decir lo que pasó. Yo siempre me caigo en los field trips que hay, porque mis pies son demasiado pequeños para todo mi cuerpo que me dio 5, 9 y medio. Entonces, ellos se fueron caminando por ese alcantilado, pero a mí no me gustan los alcantilados, porque me gustan los alcantilados. Porque siento que me voy a caer y cosas así locas. Por eso me quedé sentadita en el estrata ese que estábamos viendo y ellos pues se fueron por ahí caminando hasta el otro lado. Lo que él estaba diciendo es que toda esa roca era este sandstone, que eso vendría siendo roca arenica que está hecha de arena que está consolidada por cemento. Lo loco es que empezó a llover y ellos no habían llegado, no habían aparecido. Y yo la loca que estaba esperándolos ahí. Entonces, pues el chofer me dijo, pues ven para acá para que te sienten en la guagua. Entonces, pues me fui a sentar y esperarlos. Pero los que no se imaginan, en ese alcantilado habían casas arriba que la mayoría, yo sé que llevaban años, pues abandonadas. No sé si se debe a algún huracán o los terremotos. Si vi un huracán ahí no es muy lindo que digamos, ni una tromba marina ni nada de eso. Lo loco es que cuando ellos llegaron, ellos pensaron que yo me fui con ellos, pero no me quería arriesgar porque no me quería caer y no quería que fuera un incidente peor. Y les confieso que mi verdadero miedo son los alcantilados. Por eso no me gusta estar en ellos como tal. Aquí llegamos a donde ustedes más esperaban, que esta es donde se ve la bahía Montalva y aquí está la falla Punta Montalva. Entonces teníamos que subir esa cuesta para llegar a la famosa estructura de la falla Punta Montalva, donde esta estructura ha cambiado su forma desde que está activa. Podemos ver como muchas de estas rocas se han desplazado de la estructura y pues se han derrumbado técnicamente. Entonces luego de la parada Punta Montalva fuimos a una parada en Guayanilla, que esto vendría siendo en la 2 cuando va hacia Ponce y que hay una estructura de falla que yo no la vi. Les digo por qué no la vi, porque empezó a llover y ella había tenido malos incidentes en el pasado cuando llovía, así que no quería pasar por lo mismo. Les voy a dejar unos links y más bien un intro de un video que estaba viendo cuando James Joyce, que era el que hizo el free trip a la falla, pues lo estaban entrevistando. Con él podrán saber un poco más de la falla y su desplazamiento. Estos últimos videos pues me di cuenta que no se escuchaba nada, que estoy haciendo unos voice overs para que ustedes sepan más o menos lo que aprendí ese día. Espero que les haya gustado este video, que hayan aprendido mucho sobre la geología en Puerto Rico, más bien la geofísica o sismología y también geología estructural. Hay más videos de la geología de Puerto Rico por ahí, suscríbanse, denle like, síganme en mi cuenta de Instagram y los veo en una próxima. Y aquí les enseñaré una locura que pasó el día del free trip cuando empezó a llover y por esta misma razón se dejaron de usar las guaguas del colegio. Así que pendiente de más contenido sobre este y otros conceptos geológicos en Digiology Project. Gracias. ¡Hablamos! ¡Fíjense!